Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si uno de vosotros tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice Amigo, préstame tres panes porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle y aquel desde dentro le responde No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados No puedo levantarme a dártelos Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo al menos se levantará por su oportunidad y le dará cuanto necesite Yo os digo, pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe El que busca halla Y al que llama se le abrirá ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez en lugar de un pez le da una culebra o si pide un huevo le da un escorpión? Si pues, vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más el Padre del Cielo dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama se le abrirá pero se necesita buscar y tocar a la puerta Nosotros nos involucramos en la oración sabemos tocar el corazón de Dios En el Evangelio Jesús dice Pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan Esto es algo grande Cuando oramos valientemente el Señor nos da la gracia e incluso se da a sí mismo en la gracia El Espíritu Santo es decir a sí mismo nunca el Señor da o envía una gracia por correo Nunca la lleva Él mismo Él es la gracia Lo que pedimos es un poco como el papel en que se envuelve la gracia Pero la verdadera gracia es Él que viene a traérmela Es Él nuestra oración Si es valiente recibe lo que pedimos pero también aquello que es lo más importante al Señor Tiempo de reflexión Cuando recorremos alguna playa o las olas costeras y percibimos la arena y los acantilados no podemos menos que maravillarnos del poder del agua No es que el agua sea fuerte en sí A base de la constancia y la perseverancia es capaz de perforar limar o erosionar cualquier tipo de roca o de superficie El Evangelio de hoy nos habla de la perseverancia en la oración Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Un ejemplo tan humano como el del amigo que nos viene a pedir tres panes a medianoche es suficiente para hacernos pensar sobre la realidad de este hecho En el caso de la oración no se trata de una relación entre hombres más o menos buenos o más o menos justos Se trata de un diálogo con Dios con ese padre y amigo que me ama que es infinitamente bueno y que me espera siempre con los brazos abiertos Cuánta fe y cuánta confianza necesitamos a la hora de rezar Qué fácil es desanimarse a la primera Cómo nos cuesta intentarlo de nuevo una y mil veces y sin embargo los grandes hombres de la historia han sufrido cientos de rechazos antes de ser reconocidos como tales Ojalá que nuestra oración como cristianos esté marcada por la constancia por la perseverancia con la cual pedimos las cosas Dios quiere darnos desea que hallemos anhela abrirnos pero ha querido necesitar de nosotros ha querido respetar nuestra libertad pidamos busquemos llamemos las veces que haga falta no quedaremos defraudados si lo hacemos con fe y confianza Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros colaboremos con Él vale la pena oremos Señor te pido que me ayudes a vivir siempre unido a Ti en mi oración sabiendo que no es lo que diga sino como lo diga lo que importa que mi relación contigo no se limite al tiempo que dedico a mi meditación o la celebración de la Eucaristía te necesito permanentemente cerca de mí para no caer en la tentación para poder vivir auténticamente el amor para ser un cansable y eficaz discípulo y misionero Amén ayúdame a llegar a más personas ¿cómo? dándome me gusta en la manito arriba ah y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos un beso de no